¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre dos tokens que corren sobre Ethereum y esas son Maker y DAI. Y es un proyecto muy interesante y de hecho es uno de los primeros proyectos que se crearon sobre Ethereum. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a explicarlo de la manera más sencilla que pueda. Quédense hasta el final amigos porque les voy a enseñar una forma para hacer dinero con DAI que no tiene riesgo. Y antes de irnos al contenido amigos, no olviden suscribirse, dejar un like y un comentario de qué opinan sobre este proyecto o qué otros proyectos les interesan. Vamos a darle. Primero que nada, como ya les había explicado en el video pasado de las altcoins, Maker es una DAO, una Decentralized Autonomous Organization. Esto es una organización que se maneja de manera descentralizada. ¿Cómo funciona? Maker DAO es un protocolo de smart contracts que corre sobre Ethereum que respalda y estabiliza la stablecoin DAI. Al día de hoy hay casi 400 millones de dólares o 2.4 millones de Ethereum dentro del protocolo amigos. Y sigue creciendo rápidamente. Este protocolo amigos funciona a través de dos tokens, Maker y DAI. Maker es la moneda de gobernanza por la cual se votan por cosas como la tasa de interés o la proporción de colateral que ya más adelante lo voy a explicar. También en casos de emergencia se pueden crear o destruir Maker para mantener estable el precio de DAI. Y también es utilizado para pagar fees en los contratos de colateral. La segunda amigos es DAI que es una stablecoin pero la diferencia es que es una stablecoin descentralizada. ¿Por qué descentralizada amigos? Porque con las otras stablecoins el dinero que la respalda se supone que está en un banco o en alguna bóveda, etc. Y pues está manejado por terceras personas. Entonces todavía hay un factor de confianza ahí porque no sabe si en realidad el dinero que dice que está respaldando está donde debe de estar. En cambio DAI mantiene su precio de un dólar porque está colateralizado a través de un contrato inteligente con criptomonedas. Que antes nada más era Ethereum pero ya lo puedes hacer con otras criptomonedas como Basic Attention Token. También 0x entre otras que se pueden ir agregando. Con Maker de hecho van a ir votando cuáles agregar. Y en el futuro amigos puede ser que puedas sacar colaterales a través de la plataforma de Maker pero con bienes raíces o también con tus acciones o algún bono, etc. Con algún diferente activo. Este nada más es el principio de la plataforma que sigue evolucionando. Claro que hay una diferencia con las stablecoins que tienen los dólares o el activo que los respalda guardados en un lugar. Y eso es que los dólares que están guardados en ese banco pues no son volátiles. En cambio las criptomonedas que respaldan a DAI sí son volátiles por lo que debe de haber una proporción de colateral. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si tú quieres sacar un préstamo de 100 DAI por ejemplo en la plataforma. Si hay una proporción de colateral de 200% deberías dar el equivalente a 200 dólares en Ethereum. Entonces el préstamo que sacaste está respaldado por el doble del valor que te dieron. Eso se debe a los movimientos de precio que puede tener. Y de hecho la gobernanza de Maker puede decidir qué tan grande puede ser esta proporción de colateral. Puede hacerla menos, puede hacer 1x1, 100 o 150, 200, etc. Esta proporción de colateral se va moviendo para mantener el precio de DAI uno a uno con el dólar obviamente. A lo que llegamos ahora es eso amigos. ¿Cómo se mantiene el valor de un dólar con un DAI si está respaldado por la volatilidad de criptomonedas y puede bajar el precio? Otro mecanismo que se utiliza en el protocolo para mantener la estabilidad de DAI uno a uno con el dólar además de la proporción de colateral amigos es la tasa de interés. Con la tasa de interés se puede aumentar o reducir la oferta de DAI así estabilizando el precio porque las leyes de economía nos dicen que si hay demasiada oferta el precio va a bajar y si hay demasiada demanda el precio puede subir. A través de estos contratos se va reduciendo o aumentando la oferta de DAI y así manteniéndolo estable ligado el valor uno a uno con el dólar. Otro aspecto que lo estabiliza amigos son incentivos financieros. Por ejemplo, si el precio de DAI baja menos de un dólar, las personas que tienen ellos contratos con colateral están incentivados a pagar su colateral ya que les va a salir menos pagarlo. Ya que el valor de DAI está en menos de un dólar lo que les cuesta menos comprar cada DAI pero ellos tienen que pagar la misma cantidad de DAI al contrato para que se liberen sus criptoactivos. Y lo mismo amigos, si el precio de DAI sube también, las personas están incentivadas a sacar DAI para poder comprar más de lo que podrían normal. Entonces, ya que si ellos meten, por ejemplo, 200 dólares de Ethereum para que les den 100, en realidad les van a dar 110 o 120 por la diferencia de precio. El protocolo asume que todo el tiempo el valor de DAI está a un dólar, pero en el mercado real el valor está fluctuando. Entonces, por eso pueden tener estos márgenes de compra o venta, lo que puede ser un incentivo. Con la ayuda del mercado se va estabilizando la oferta que hay en circulación de DAI. Entonces, en general, todos estos aspectos contribuyen a la oferta de DAI y de esta manera estabilizan el precio. Ya sea la tasa de interés o la proporción de colateral, todas las cosas afectan cómo funciona la oferta y la demanda para así poder siempre mantener el precio uno a uno con el dólar. ¿Y qué pasará si el precio de Ethereum bajara muchísimo y entonces el precio del colateral de tu contrato baja? Pues al momento de que ya va a llegar el precio de que va a ser el mismo valor, el colateral, que la cantidad de DAI que te ofrecieron, automáticamente se liquide ese contrato para mantener la estabilidad. También es un aspecto a tomar en cuenta si van a tomar préstamos porque tienen que monitorear el precio de la criptomoneda que hayan dejado como colateral para estar seguros de que no vayan a liquidarse sus contratos automáticamente por alguna bajada de precio. Si sube el precio, siempre tu activo va a ser lo mismo y siempre vas a pagar tú la cantidad de DAI que te dieron al principio más los intereses. Metiste 200 dólares de Ethereum, te dieron 100, pero en ese tiempo creció tu Ethereum, tus 200 crecieron a 1000. Vas a tener que pagar esos 100 más la tasa de interés de 7%, por ejemplo. No vas a necesitar más. Esa es una ventaja ya que tú podrías aumentar tu posición de Ethereum con poco dinero. Como por ejemplo agarrarías 200 dólares de Ethereum y los cambias por 100 DAI en un contrato de colateral. Esos 100 DAI tú puedes ir a un exchange y comprar más Ethereum. Ese Ethereum lo puedes cambiar por más DAI y hacer otro contrato de colateral, etc. Y eso te podría venir beneficioso si el precio subiera, ya que al momento de que sube el precio, tú puedes pagar el primer contrato, liberar los Ethereum. Con esos Ethereum pagar el otro contrato, liberarlos, etc. Y con la cantidad que iniciaste, que fueron los 200, podrías tener mucho más Ethereum que al inicio. Si me entendieron, me entendieron. Y por último, amigos, les quería enseñar cómo funciona la interfase y por qué siempre, siempre, siempre les digo su Ledger, amigos, su Ledger. Porque con Ledger puedes interactuar no solo con diferentes carteras en internet, sino también con la plataforma de Maker y muchas otras plataformas. Entonces facilita mucho el uso de aplicaciones descentralizadas, lo que es muy conveniente. Se los recomiendo. Ya saben que siempre está el link abajo y es lo mejor que pueden hacer, no solo para interactuar con aplicaciones, sino también para guardar de manera muy segura sus criptomonedas. Nunca dejarlos en un exchange, amigos. Siempre se los digo y siempre se los voy a repetir. Entonces, por ejemplo, esta es la página de Maker en la aplicación que se llama Oasis, donde puedes hacer ahorro y recibir un rendimiento sobre tu DAI que dejas ahorrando. O puedes también crear un contrato de préstamo y también puedes hacer trading. Pero, por ejemplo, esta vez me voy a conectar a través de la cartera de criptomonedas de Brave Browser. Entonces le voy a hacer clic en Metamask. Pero como les digo, siempre se pueden conectar con su Trezor, que es una cartera física también, o con su Nano Ledger, que es la que más me gusta a mí, entre otras. Pero vamos a conectarnos con Metamask, que es la cartera de Brave Browser. Hacemos clic y entonces ya pueden ustedes interactuar con la plataforma. Y como pueden ver aquí, amigos, la tasa de interés es de 6% y la proporción es de 150. Entonces tú tendrías que dar 150 dólares de Ethereum o de otra para que te dieran 100 de DAI. Y pues, bueno, la liquidation fee es 13%. Ahorita no tengo dinero en la cartera, pero les quería enseñar lo fácil que puedes tú interactuar con la plataforma. Y le puedes dar continuar y pues seguir manejándolo básicamente. Tienes que enviar el Ethereum entonces, etc. Pero está muy fácil de usar. Y de hecho también hay una plataforma para la votación, amigos. Porque les digo que con las tokens de Maker, ustedes pueden estar votando por decisiones que pasan en el protocolo. Y también se pueden conectar ustedes a través de su cartera y estar haciendo votaciones directamente en la plataforma. Aquí es la página. Y por último, amigos, para los que sí se quedaron, les voy a enseñar una aplicación descentralizada con la cual ustedes pueden ganar dinero con nada de riesgo. Utilizando la Stablecoin DAI. Vamos y les enseño. La aplicación se llama Pull Together, amigos. Es una lotería descentralizada en donde nadie pierde. ¿Cómo funciona? Básicamente por cada DAI que tú metes es un boleto de lotería. Pero como funciona es el total de DAI que es metido a la lotería se ingresa en un contrato de ahorro de Maker. Y entonces, amigos, se crean intereses durante una semana en ese contrato. Y al final de esta semana, los intereses que fueron ganados del total se van a un ganador. Y lo demás del dinero, el dinero que metiste, se te regresa automáticamente si no ganaste. Entonces, nunca pierdes. Es bastante fácil de utilizar y de hecho se pueden conectar con su Metamask, con su cartera de Brave Browser. Y lo único que tienen que hacer es comprar boletos. En este caso, tendrías que poner la cantidad que quieres. Necesitas tener DAI. Yo no tengo balance, como pueden ver aquí, pero pones el DAI que quieres gastar de tu cartera y listo. Le pones comprar boletos. Ya saben que si necesitan DAI, lo pueden comprar a través de Kyber Network, que es una de las altcoins que les mostré. Que es un exchange descentralizado en el que se pueden conectar o con su cartera de Metamask o con su Nano Ledger. También se pueden conectar a Kyber Network y utilizarlo para hacer exchange de su Ethereum o de BAT. o alguna otra altcoin de Ethereum. Y lo pueden cambiar por DAI. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado, que les sirva. Díganme qué opinan de Maker, qué opinan de DAI, qué opinan de la aplicación que les di. Y nos vemos la próxima. Saludos.